Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga de una manera muy especial a todos los que están conectados y los que se van a conectar, aleluya, aleluya Dios. Estamos en tu tiempo de oración e intercesión de milagros, aleluya, estamos en este tiempo todos los viernes de día 11 por este canal, este espacio, Escogido TV, suscríbete, activa la campanita, comparte este tiempo de oración que será de gran bendición. En esta noche, antes de comenzar a clamar, a interceder, vamos a leer una porción, vamos a abrir unos dos minutos, una reflexión de unos dos minutos y luego vamos con el tiempo de oración. En esta noche hemos sentido desde temprano dar esta reflexión breve antes de comenzar con la intercesión, aleluya, bendito Dios, gloria al Señor, aleluya. Te adoramos Señor, te bendecimos Padre de la gloria, mi alma te bendice. En esta noche vamos a estar buscando nuestras Biblias y vamos a leer en Mateo 11, 28. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vení a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar. Gracias Señor por tus palabras, porque ellas son vidas nuestras vidas. Ayúdame a escudriñarla, Padre, ponerla por obra, por práctica. Gracias porque ellas existen, gracias Señor. En esta noche vamos a hablar unos minutos bajo el tema. Descansa en el Señor, aleluya. En este tiempo que estamos viviendo, donde la vida se ha tornado muy difícil, muchas enfermedades, muchas muertes que se suscitan a diario, a diario perdón. Y vemos tantas cosas que están aconteciendo. Y la gente está muy acelerada, el tiempo nos está indicando que algo se acerca, algo majestuoso, que es la venida del Señor. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, aquí nos dan un aliciente. Dice el Señor, vení a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo le haré descansar. Cuando estamos tan agobiados, el cansancio nos arropa, las cargas. Hay muchos tipos de cargas que queremos llevar. Ahí está la carga de la desesperación. La carga de la inconformidad. La carga de la necesidad. La carga del desamor. La carga de la fatiga diaria. Hay muchos tipos de cargas, Dios. Alabanza, y evacusta, y alabanza. Aleluya. Pero dice el Señor que depositemos en Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Porque Él es propicio para llevarlas. Vení a mí. Aleluya. El Señor te está llamando. Vení a mí. Él no te lo impide que venga con todo lo que te está agobiando. Aleluya. Urra. Él te hará descansar. Aleluya. No sé, pero desde temprano esta palabra ministraba mi vida. Hay mucha gente que necesita venir a los pies de Cristo para descansar. Para descargar. Aleluya. Para sentir. Aleluya. Paz. Acaya. Nemso. Cotunimans. Es que en medio del caos Dios da paz, da serenidad, tranquilidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para venir al Señor tenemos que disponernos. Tenemos que soltar. Dejar. Dejar. Quebrantar la barrera de la imposición. La barrera del yo no puedo. Los problemas me agobian. La dificultad me están asediando. Yo no puedo. Me están apedreando. Me están calumniando. Abaz. La mujer del flujo de sangre había durado los largos años con una enfermedad. Pero ella decidió tomar, tocar el borde del manto. En ella hubo una disposición y una fe activa. Ella vino donde el maestro con toda su carga, con su problema de doce largos años. Donde fue desechada. Donde fue desechada. Neca y satara manso. Pero reconoció. Reconoció. Que con toda su carga. Ella podía venir ante el maestro. El que no juzga. El que te ayuda. El que te levanta. Campa. No importa la circunstancia persa que te está atravesando. Abacuesta y aramanso. Y estará venía a mí todo lo que estén trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Dice el Señor en esta noche. Descansa en mí. Entrégame tu situación. Entrégame eso que te está mortificando. Entrégame eso que no te deja susistir. Que no te deja avanzar. Que no te deja estar quieto. Entrégamelo. Yo te haré descansar. Para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer. Aleluya. Gracias Señor por tus palabras. Por estas palabras que ha puesto en mí. Padre de la gloria. Yo te pido. Que calen en los corazones. En los pensamientos. De todo aquel que puede estar allí conectado. Padre de la gloria. Mi alma adora al eterno. Mi alma adora al eterno. Aleluya. ¿Cómo no adora al Señor? Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno para con nosotros. Él ha sido bueno. Aleluya. Él ha sido bueno. Él es bueno. Él es fiel. Él es maravilloso. Su amor no tiene comparación. Su amor no tiene comparación. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de todo aquel que está conectado. Dios mío. Y después de esta palabra empezamos a aclamar. Y empezamos a adorar. Padre gracias. Gracias Espíritu Santo de Dios. Te adoramos una vez más. Exaltado aún a tu nombre. Padre de la gloria. Eres más que bienvenido a este lugar. Eres más que bienvenido. Paseate con poder y gloria. Síguete paseando con poder y gloria. Arreba, custa y emsa. Espíritu Santo. Aba, caiso, tu neumos. Manda la lluvia. Manda la lluvia de tu rocío en esta hora. Padre de la gloria. Padre de la gloria. Le vas hoy. Cambia la moza en el ambiente. En los corazones. En los hogares. Ay, mira los que están conectados. Y los que se van a conectar posteriormente. Padre, yo te presento cada vida. Cada hogar a la bagüeza. Catara manso. Mira que cómo está el mundo. Vuelto caos. Mira cómo están las enfermedades. Mira cómo están las muertes. Los decesos de tiempo. Sin salvación. Mira cómo está la situación económica. Mira cómo está todo. Padre, pero tú tienes el control. Aleluya. Y tan amosu que ya manso. Tú tienes el control. Quita la opresión. Llévate las cargas en esta noche. En los corazones. Yo te pido que penetres en esos corazones sedientos. Intercedo por esos corazones sedientos. Desesperados. Angustiados. Heridos. Dios todopoderoso. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ay, el meso canante. Itara vaso cayan. Clamamos de una manera muy especial. Por la humanidad. Yo vengo a interceder por la humanidad. Itara, para que tú quites vendas. Para que tú quites toda ceguera física y espiritual que hay en la humanidad. Sana la tierra. Ituribaso. Tú lo vacuén, Sataná. Sana la tierra. Que vacuén está allá. Eres el único que puede sanar la tierra. Espíritu Santo de Dios. Ay, el maú está acá. Paseate, Dios. De las naciones. Intercedo por las naciones vecinas. Para que cesen las guerras. Para que reine tu poder, tu señorío. En cada rincón del mundo. Que sea notoria tu palabra. Tu grandeza. Tus proezas. Ah, hueca y anemza. Tus milagros. Tu liberación. Tu salvación. Llegué. A cada rincón. Alabanza. Y el vacuoso. Padre. Y tu hermano. Padre de la gloria. Merecedor de alabanza. Eres excelso. Eres santo. Sublime. Me rindo ante tu presencia. Traigo mi perfume. Como esa mujer que enjugó tus pies. Me rindo ante ti, Padre. Aleluya. Mere esas vidas. Que sienten. Que nadie las quiere. Que están en depresión. En esta hora yo te presento. Y te pido que todo espíritu de depresión. Abandone los cuerpos, las mentes. En el nombre de Jesús. Uca y anemazón. Donde haya alguien que esté a punto de suicidarse. Llega en su auxilio, Espíritu Santo. Quebranta la oposición. Frena. Abacusa. Ministra. Cambia pronóstico. Establece tu orden. Tu dominio, tu control. Tu ministra las mentes. Mentes cautivas, libértalas. Uca la mentes en opresión. En situaciones difíciles. Dios de lo posible. A un Dios todopoderoso. Clamamos en esta hora. Y tarabasakanamansu y anamansu. Aquel que le dio la vista al ciego. Aquel que paró a Valtimeo. De una parálisis de 38 largos sueños. Ey, araba cuesta ya. Mira los enfermos como están. Aleluya. Mira los enfermos. Aleluya. Aleluya. Mira los enfermos. Padre, yo te presento cada enfermo. En los hospitales, en la clínica. Paseate. En las emergencias. En los intensivos. En los hogares donde hay un quebrantado. Donde la ciencia no puede llegar. Tú llegas. Y tarabasó. Uy, tarabasó. Mira los que están allí a punto de fallecer. Ay, me acuesta ahí. Espíritu Santo, intercedo por salvación. Por los que están en agonía. Mira los que tienen problemas respiratorios. Con todas estas enfermedades. Todos los que están infectados. Con este virus de influencia. Con mi cron. Coronavirus. Y todas sus variantes. Señor amado. Padre de la gloria. En el cuesta y avanza. Espíritu de Dios. Tú llegas con sanidad. Paseate en esos pulmones afectados. En los pacientes renales. En los hipertensos diabéticos. Paseate en cada sala de hospital. En esta hora. En esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ve llevándote toda enfermedad. Toda enfermedad en los hogares. Ah. Donde quiera que haya un quebrantado. Tú llegas. Ay. Paseate. Paseate con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Y tan avanzo. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Yo recuerdo por el pueblo de Dios. Vengo a interceder por el pueblo de Dios. En esta hora. Padre. Fortalécenos. Renuévanos. Ayúdanos cada día. A resistir. A persistir. A estar firme. A hacerte fiel. Porque tú eres fiel. No importa lo que venga. No importa el quebrantamiento. La oposición. El levantamiento. No importa la dificultad. Llámese como se llame. Que nada pueda. Como dice tu palabra. Que me separará de tu amor. Que nada pueda separarnos de ti. Padre de la gloria. Por más viento que soplen. Tú eres el capitán de la barca. Espíritu Santo de Dios. Clamo de una manera muy especial. Por los descarriados. Que puedan entender. Que estamos viviendo. Tiempos finales. Mira los que se apartaron una vez. Y no estamos para juzgarlos. Sino para interceder por ellos. Yo intercedo por ellos. Para que reconozcan. Que se extraviaron. Que puedan venir como el hijo pródigo. Va a cuesta y al avance. Que puedan venir como el hijo pródigo. Porque tú les amas y les recibes. Quita la vergüenza. En los descarriados. Porque el enemigo es un experto poniendo vergüenza. Para que no se levanten. Para que no vuelvan. Llévate la vergüenza en ellos. Llévate la vergüenza en ellos. Presento de una manera muy especial. Por los fieles seguidores. Obren sus corazones. Obren sus vidas. Obren sus situaciones. Padre. Yo va a cuesta. No soy nadie. Yo soy un instrumento de tu gloria. Padre de la gloria. Intercedo en esta hora ante ti. Padre. Reconociendo tu poder. Reconociendo tu poder. Tu señorío. Tu grandeza. El poder que tiene para obrar en milagros. Para dar vida a lo que está muerto. Para sanar al que está enfermo. Para vender heridas. Para dar amor a aquel que se siente abandonado solo. Oh, está yo. Padre de la gloria. Mi alma te adora. Te bendice. Gloria. Aleluya. Aleluya. Dicto. Eternamente digno. Aleluya. Dicto eres tu señor. Dicto de toda gloria. Dicto de toda alabanza. Padre de la gloria. Clamo por cada congregación. Por los pastores. Por cada líder. Por cada hermano. Por todas las congregaciones de Jaina. De todas las congregaciones de este país. Campo Blanco. Capilla. Iglesia Mediana. Pequeña. Donde se alabe tu nombre. Yo intercedo por las congregaciones en esta hora. Padre de la gloria. Unifica a tu pueblo. Unifica a tu pueblo. Unifica a tu pueblo. Unifica a tu pueblo. Padre de la gloria. Aumenta a tu pueblo. Aumenta a tu pueblo. Aumenta a tu pueblo. Aumenta a la fe. Que la fe no mengua en nosotros. Que se active. Cada día. Cada segundo. Aba su culto. En avanza. Espíritu Santo de Dios. Clamo. Vengo a interceder. De una manera muy especial. Por las familias. Por la unidad de las familias. En el nombre de Jesús. La primera institución creada por Dios. La familia. Donde el enemigo ha querido robar de la paz a la familia. A dividirla. Aleluya. Quebrantar. Aba cuesta. Yo vengo a interceder por la familia. Por la unidad familiar. Porque haya confianza. Amor. Comunicación. Respeto. Obediencia de los padres. De los hijos hacia los padres. Aleluya. Quebranta la división. Familiar en el nombre de Jesús. Esas familias que están divididas por algún problema. X. Padre de la gloria. Unifica. Aleluya. Que puedan volver como eran antes. Aleluya. Padre de la gloria. Esas familias disfuncionales. Te la presento en esta hora. Padre de la gloria. Padre de la gloria. Mire este auge de homosexualismo y levianismo. Padre. Porque varón y hembra lo creaste. Yo no estoy en contra de ellos. Sino. En contra de las cosas que no te agradan. Espíritu Santo. Tú tienes el poder para libertar. Para hacerle entender. Aleluya. Que son espíritus que le ministran. Que son espíritus que quieren gobernarle. Padre de la gloria. Yo intercedo en esta hora. Para que en este país. Nuestra nación no se apruebe. Leyes aberrantes. Que vayan en detrimento de tus estatutos. Saca y amán. Paseate. Padre de la gloria. En todas las instancias de nuestra nación. Para que estas leyes no puedan ser aprobadas. Saca tu enamanza. Y tu enamacuesta y enamza. Dios mío. Esas leyes. El aborto tampoco. Padre de la gloria. Tú eres el único que tiene derecho a dar vida. Espíritu Santo. Mira la juventud te necesita. La juventud te necesita. Padre. Saca la juventud de ese ambiente. De la juca. De la droga. Del alcohol. De la falta de identidad. Ah, 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 basucu tu enamanza. Que la juventud reconozca. Que en ti se puede ser joven y servirte. Que bello es servirte. Adorarte. Aporta nuestra edad. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Clamo. Gimo por la juventud que se está perdiendo allá afuera. Gimo por la juventud del pueblo de Dios para que tú le fortalezca. Le ayude a vencer las adversidades, las acechanzas, las tentaciones. Aleluya. Clamo de una manera muy especial por aquellos creyentes que tienen sus esposas y esposos inconverso. Que tienen luchas y guerras, batallas diarias. Para que tú le ayudes, para que tú le ayudes, le guardes, le ayudes a hacer tu voluntad, Padre de la gloria. Quebranto, Dios mío, esas posiciones en el nombre de Jesús. Dios de la gloria, dale la victoria a tus ungidos y ungidas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios mío, clamo intercedo para que cese el auge de feminicidio, de homicidio, de suicidio, de infanticidio. En el nombre de Jesús, de violaciones a menores. Aleluya. Padre de la gloria, también vengo a interceder y te doy alabanza, te doy adoración. Aleluya. Porque tú la mereces intercedo. Por aquellos que están cautivos en el auge del atraco, Padre. Dios mío, esos jóvenes, esos hombres que también hay mujeres que salen a delinquir, a atracar. Yo te pido que tú cambies esas mentalidades. Padre de la gloria, porque hay un nivel de inseguridad. Uy, tarabaza. Muchas veces ni en nuestros hogares estamos seguros, Padre de la gloria. Yo te pido que tú ministres. Esos corazones. Que salen con un pensamiento erróneo, equivocado. Dirigido por huestes de las tinieblas. Pero en esta hora, Padre, yo te pido que vaya quebrantando esos pensamientos. Que cesen la delincuencia. Que cesen los atracos. Ah, muy rebamsa. Municipio de Jaina, lo pongo en tus manos. Mi municipio, tarabaza. Todas las instituciones. Padre de este municipio, la pongo en tus manos, Señor. República Dominicana te pertenece. Único país en el mundo con una Biblia en su escudo. ¡Qué privilegio! Dios, patria y libertad. ¡Qué privilegio! ¡Huebsa y amamos! Cubre nuestra nación una vez más. Ten misericordia. Guíanos, ayúdanos. Espíritu de Dios. Tú llegas donde nadie puede llegar. Tú pones donde nadie puede poner. ¡A busta y a cams! Yo te presento las familias que están atadas a la idolatría. Hoy, donde se celebra para mucho. Di que la patrona del país, el patrón de este país, eres estudios altísimos. Quita el nivel de incredulidad en nuestra nación. Porque dice tu palabra que solo a ti te debemos adorar. Padre de la gloria, quita la incredulidad, la ceguera. Que el hombre reconozca que adorar ídolos e imágenes a ti no te agrava. Eso no viene de ti. ¡Huebsa y amamos! Yo intercedo una vez más por esas familias atadas a la hechicería, a la idolatría. Quebrante, Espíritu Santo, esos pactos generacionales. En el nombre de Jesús en todas las familias. Esos yugos en el nombre de Jesús se empudran a causa de la unción. En el nombre poderoso de Jesús. Y empiecen a reconocer que tú eres el Dios todopoderoso. Derriba todo el altar en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Saca de la tiniebla aquellos que están en oscuridad. Espíritu Santo de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre la derramó por ti y por mí. ¡Oh, Huesa! Para que tú reconozcas. Para que tú no te pierdas. Para que tengas vida eterna y en abundancia. Toda, yo vengo a interceder por toda batalla mental en esta hora. Todo aquel que está batallando, Padre de la Gloria. Toda batalla mental que viene. Todo espíritu de depresión, de conmiseración, de lástima. Llévatelo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Trae paz, refrigerio a las almas, a los corazones. Mira los corazones endurecidos. Cámbialo por corazones de calma. Espíritu Santo de Dios. Mira a todo el que tiene alguna necesidad. Tú suples necesidades. Tú obras conforme a tu mucha misericordia y a tu voluntad. Aleluya. No importa. Mira los que están encarcelados en una cárcel física. Y los que están encarcelados en una cárcel espiritual. Yo te presento esas vidas. Y te pido que las saques de esa cárcel para que te adoren. Que los saques de esa cárcel para que te alaben. Espíritu Santo de Dios. Clamo por aquellos que no pueden dormir en las noches porque algo le perturba. Porque algo le molesta. Yo vengo a interceder en esta hora. Por todo lo que está perturbando tu paz. Tu sueño. Toda saeta que se mueva en la oscuridad. Que se mueva en las madrugadas para robarte el sueño. La hecha fuera en el nombre poderoso de Jesús. Te presento a esos padres que tienen a sus hijos inconversos. Converso que le están dando lata. Que le están dando que sufrir padre de la gloria. Esos hijos rebeldes. Yo te pido que tú lo atraigas a ti. Que tú cambies su mentalidad. Su forma de conducirse. Que pongas respeto, obediencia. Esas madres que lloran a diarios. A diario, perdón. Porque sus hijos salen a la calle. Dios mío, a delinquir padre de la gloria. Yo te presento a esas madres y a esos padres. Para que tú le des fuerza de tu fuerza. Refrigerio. Clamo de una manera muy especial, aleluya. Por aquellos que los problemas le están agobiando. Y sienten deseo de devolverse del camino. No hay dificultad tan grande. Que te haga apartarte del amor de Dios. De su misericordia. Dios ha sido fiel para con nosotros. Aleluya. Su fidelidad es grande. Es incomparable. Padre de la gloria. Todo aquel que tenga deseo de devolverse. Y esté a punto de devolverse. Levántalo con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Si a ti que estás a punto de abandonar. No lo hagas. Cristo te ama. No sé cuál es tu dificultad. Aleluya. Pero no es más grande que tu Dios. Escaz. Desamor. Calumnia. Levantamiento. No importa. Cuánto se hayan levantado en tu contra. Porque el gigante va delante de ti. Él pelea por ti. Aleluya. Él te sostiene. Él te sostiene. Él te sostiene. É000. Él te sostiene. Él solo. Él te sostiene. Él me mató. Es . Gracias. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Maravilloso. Gloria al Señor. Sí, pero nada, Dios ha sido bueno y aquí estamos nueva vez. No te desconecte, no te desanime. Vamos a seguir clamando y vamos a interceder por Viviana Cabrera que pide oración por su madre, por sanidad. Amantísimo Dios, que moras en las alturas. Te adoramos, exaltamos, padre de la gloria. Dios, mira la madre de Viviana Dios mío Dios mío, yo te pido que tú obres sanidad sobre ella yo no sé cuál es su dolencia pero tú la conoces paseate allí donde ella se encuentra en sanidad la mujer del flujo de sangre solo tocó el borde del manto y recibió sanidad recibió su milagro cuando pide con fe recibes el milagro que anhelas ver al Dios que le clamamos es poderoso el que hacía milagros y él todavía los hace hoy crele a Dios crele a Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios a llover ahí a llover en esa vida paseate con poder y gloria ay, ay, ay es que el nombre poderoso de Jesús es que el nombre poderoso de Jesús mi alma adora el Rey oh gloria, gloria, gloria recibe alabanza aleluya, 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 aleluya oh gloria al Señor, aleluya bendito sea el nombre de Dios hay poder en Jesús hay poder en Jesús mi alma alaba el nombre de Cristo seguimos orando Santo Dios bendecimos la vida de todos los que están conectados ahí vemos conectados a Altagracia, Caro mi amiga y mi hermana la pastora Albanelis y a todos los que estén conectados aleluya clamamos, intercedemos por cada vida que se conecte a este espacio escogido te vi y a este segmento de oración de intercesión de los viernes de día 11 Dios bendiga su vida grandemente Dios bendiga su vida grandemente alabanza al Rey clamo por cada petición intercedo ante el Padre ante el Dios Todopoderoso para que obre a favor de tu petición a favor de tus circunstancias déjame decirte que para Dios no hay circunstancia grande lo que lo vemos grande humanamente hablando para Dios es pequeño porque Dios es fuerte, poderoso para hacer que las cosas sucedan aleluya cuando la ciencia termina Él empieza a obrar cuando la ciencia desahusa Él empieza a manifestar su poder su gloria su señorío no te canses de pedir no te canses de creer no te canses de creer cuando la fe se activa se activa el milagro aleluya aleluya en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aleluya solo clama a Dios y creerle a Él creerle a Él aleluya Él es fuerte Él es poderoso ay, ay, ay paseate en cada hogar en esta noche paseate en cada hogar aleluya que esté conectado y los que se vayan a conectar posterior a la transmisión los que vayan a ver este espacio luego de estar en vivo Padre yo te pido que penetres en esas mentes en esos corazones en esos hogares ama cuesta y utarabasai Espíritu Santo de Dios hay poder en Jesús hay poder hay poder en Jesús hay poder en Jesús alabado ser nombre poderoso del Señor hay que seguir clamando hay que seguir orando no nos podemos caer seguimos clamando no alabado Dios gloria al ser este es el tiempo de adorar de clamar de que gimamos ante el Padre por la situación que estamos atravesando por todo lo que estamos viviendo a diario no llorar ni lamentarnos sino orar creerle a Dios aleluya porque con lamento no vamos a conseguir nada el enemigo es un experto en hacer que el lamento llegue a nuestras vidas para que no veamos la mano de Dios obrar manifestarse en nuestras necesidades en nuestras circunstancias aleluya utara para el que cree todo es posible aleluya para el que cree todo es posible mi alma adora rey aleluya utara gloria al Señor gloria al Señor aleluya tu presencia se está paseando en este lugar tu presencia se está paseando con poder y gloria con poder y gloria mi alma te bendice mi alma te bendice rey eterno abacusa utara y como no adorar al que resucitó como no adorar al que resucitó aleluya digno 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 de adoración aleluya oh gloria oh gloria oh gloria establece tu orden establece tu orden tu señorío tu poder establece padre de la gloria aleluya gloria al Señor aleluya maría pide la oración por su hijo yadiel ella pide la oración por él y te presento esta esta fiel seguidora ella pide la oración hace dos viernes también pidió la oración por yadiel su hijo yo te presento su hijo para ti nada es imposible padre yo te presento esa vida yo te la presento de una manera muy especial a yadiel yo te presento ese joven de una manera sobrenatural empieza a obrar en él empieza a obrar en su vida empieza a obrar en su vida en el nombre poderoso de Jesús que esta madre pueda tu ver tu poder tu misericordia tu poder obrar aleluya bendito sea el nombre del Señor hay poder en Jesús hay poder en Jesús aleluya bendito sea el nombre de Dios seguimos clamando intercediendo en esta hora hay poder en la sangre en la sangre de Jesús clamamos de una manera especial intercedo por mi prima Rosaura Rosaura Tiburcio Lorenzo mi prima hermana te amo y intercedo por tu vida por toda mi familia Lorenzo Daria Ramos Reyes y por todos los que están conectados allí en este espacio yo te pido que tú Dios mío me siga guardando cada vida que se puede conectar cada vida que que viernes tras viernes el espacio para estar ahí expectante a lo que tú vas a hacer no soy yo es el Espíritu Santo que obra es el Espíritu Santo y si le das entrada en tu vida en tu situación yo sé que habrá solución aleluya yo sé que habrá solución aleluya yo clamo en una manera muy especial por las debilidades que llegan a nuestras vidas de la gloria ayúdanos no somos autosuficientes ayúdanos a depender de ti cada día a esperar en ti a esperar en ti a depender de ti yo clamo intercedo por los motoristas por los camioneros por los que van al volante por las carreteras demonio de accidente patria en el nombre de Jesús sin salvación esos demonios que andan en las calles provocando accidentes para llevarse las vidas sin salvación te atamos te echamos fuera al abismo y sin retorno en el nombre poderoso de Jesús padre de la gloria yo te presento la niñez yo te presento esos niños que los padres no corrigen esos niños que los padres les son permisivos esos niños que están creciendo con carencia de afectos esos niños que están creciendo con carencia de educación esos niños que están creciendo con carencia de tu palabra de temor a ti que los padres puedan inculcarle el temor a ti a los niños de hoy en día una sociedad que está totalmente sin valores yo vengo a aclamar a interceder para que los valores vuelvan a este país a las naciones a los hogares padre de la gloria los valores que se han perdido clamo por cada niño cada joven que está estudiando en la sala de una escuela colegio instituto padre de la gloria ayúdale guíales los universitarios te lo presento de una manera muy especial los técnicos aleluya de una manera sobrenatural el espíritu santo de la sabiduría ayúdale a los que están pasando alguna situación a los que quizá el pasaje se les dificulte el pago de escolaridad yo te presento sus situaciones y te pido Dios mío que tú obres conforme a tu voluntad y a tu mucha misericordia aleluya yo clamo por aquellas peticiones que no son reveladas que están en la intimidad aquellos que tienen una petición íntima delante de ti dice tu palabra que te pidamos en secreto y tú no vas a contestar en público padre de la gloria yo vengo a interceder por esas peticiones que están allí en lo más profundo de nuestra intimidad aleluya cuando nadie nos ve solo tú esas peticiones esas lágrimas enjúgalas señor sécalas y tu en el nombre poderoso de Jesús hay poder en la sangre de Cristo hay poder en Jesús hay poder en Jesús aleluya preciosa sangre la sangre de Jesús gloria al señor aleluya tu amor no tiene comparación espíritu santo gloria yo vengo a interceder de una manera especial por adoradores pastores ministros misioneros misioneras intercesores aquellas personas que están en el anonimato pero que tienen algo grande de parte de ti aleluya aquellos que están a punto aleluya de decir ya no puedo más yo intercedo por ello en esta noche padre aunque el camino no es fácil tenemos una esperanza en ti aunque el camino no es fácil tenemos una esperanza en ti padre de la gloria gracias te damos adoración alabanza espíritu santo de dios espíritu santo de dios aleluya renueva renueva nuestras vidas renueva nuestro espíritu ayúdenme estar conectado a ti a tu palabra dios mío hacer tu voluntad aleluya por encima de lo que venga por encima de la opresión padre de la gloria toda mentalidad de movernos quítala de nosotros en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús como no adorar a dios al dios altísimo dios todopoderoso aleluya clamo por esos hogares donde están teniendo guerra batalla en esta hora ahora mismo en el nombre de jesús esos hogares donde hay batalla guerras espirituales que tú vayas en los auxilios a mi cuesta que tú llegues que tú ayudes que tú levante que tú dios mío de nueva unión nueva fuerza que tú dios mío actives esas espadas aleluya para cortar para cortar esos gigantes en tu nombre en el nombre poderoso de jesús padre de la gloria padre de la gloria padre de la gloria ten piedad y misericordia de esos países donde se han aprobado matrimonio de un mismo sexo padre ten misericordia oh macho cataramangso padre cuanta corrupción cuanta maldad tercero para que la humanidad se vuelva a ti en esta hora cambia la mente retorcidas y tarabas o cuan enza alabado sea el nombre de jesús el reina el reina el reina maría pide una oración por su hermano sam aleluya amén aleluya seguimos intercediendo por sanidad en esta noche mucha gente enferma mucha gente pidiendo oración por sanidad vamos a orar por maría que está pidiendo oración por su hermano sam que está enfermo que está enfermo maría en sanidad en sanidad que tu poder sanador llegue donde él está y empiece a y empiece a recibir sanidad y empiece a reflejarse una mejoría que todo el que está en el entorno pueda ver tus milagros tu grandeza pueda reconocer que tú lo haces el te necesita ve su auxilio y todo aquel que está enfermo nueva vez te lo presento padre y tarabasukutunamonsuye y tarabasukutuniminsukayaman y tarabasukwe hui santokemasoa en el nombre de jesús ugarabasukaya en el nombre poderoso de jesús hay poder en jesús creele a dios creele a dios maría creele a dios amén alejandro alejandro hay tenemos un seguidor desde colombia bendecimos tu vida grandemente alejandro desde colombia él pide la oración para que yo le ayude a andar en santidad para dios no hay nada imposible empieza a declarar ahí alejandro con tu boca empieza a abrir tu boca y a decirle al señor esa área que tú quieres mejorar él él te ayuda le saca a tu amor el señor padre de la gloria te seguimos adorando seguimos exaltando tu nombre intercediendo en esta noche por cada vida que está allí conectada y te presentamos alejandro desde colombia padre tú llegas no hay distancia para ti padre paseate mira alejandro él pide que le ayude a andar en santidad ayúdale padre de la gloria tú eres el único que puede ayudarle guiarle guíale padre por eso que él te pide andar en santidad ayúdale orientale háblale alejandro te necesita él necesita de ti en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús alejandro te necesita paseate ahí en ese hermoso país colombia dios mío paseate paseate en colombia con poder y gloria señor y tarabasukuturi manseya y tarabasa a todo lo allí conectado a todo el que esté conectado yo te pido en esta noche tú que estás conectado que ponga la mano en tu corazón y le pida al espíritu santo que te ayude en eso que tú estás pidiendo pon la mano en tu corazón y entregale al señor tus cargas en esta noche al inicio hablamos de que vengan mitos del que esté trabajado y cargado mateo 11 28 y leímos este versículo que dimos una pequeña reflexión y en esta noche yo te invito yo te insto a que tú tú pongas la mano en tu corazón y le entregue al señor tus cargas tu dificultad las cargas cuando Dios las lleva son más ligeras son llevaderas pero cuando la queremos llevar nosotros solo se hacen difícil se hacen pesadas aleluya pero si se la entregamos a Dios recibimos paz fortaleza entregale ahí donde estás tus cargas al señor sean cual sean entregasela depósitales en las manos del maestro depósitales en las manos de tu hacedor depósitales en las manos de tu creador ay sataraba del Dios todopoderoso y que yensa y taraka y suturibaka yo vengo a interceder por cada persona conectada que está cargada en esta hora ay yo taraba aquí yo con espíritu santo espíritu santo ay ve despejando toda carga ve despejando toda carga ahora en el nombre de Jesús en los corazones en esas mentes cargadas padre de la gloria ese peso ay alaba que sataraba que no le deja avanzar que no le deja confiar que no le deja crecer aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya espíritu santo gracias gracias porque por lo que está haciendo porque tu presencia se puede sentir muy fuerte en este lugar tu presencia tu respaldo que bella es tu presencia que bella es tu presencia y taraba su cultura y manza que bella es tu presencia señor y taraba su gracias señor gracias señor por lo que estás haciendo gracias por cada vida allí conectada gracias por lo que van a ver este video posterior gracias por traerme hasta aquí gracias señor por lo que harás gracias porque esos corazones yo siento que hay corazones allí que hoy se han descargado que han depositado esa carga en Dios yo siento que hay corazones allí conectados que mañana no van a amanecer igual que hay vida que no van a amanecer igual siento muy fuerte que hay vida que van a amanecer liviana que van a amanecer como que están flotando en el aire porque hoy descargaron en Dios porque hoy descargaron en Dios sus cargas la depositaron en él ay 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 si la depositaste en él no la vuelvas a recoger deja que él él la va a llevar por ti él la va a llevar por ti confía en Dios si hay alguien allí conectado que no es creyente que no ha confesado yo te invito en esta noche a que si tú sentiste de parte de Dios entregar tu corazón a él entregarle tu carga venir con todas tus cosas que tú arrastras no importa Dios nos recibe nos lava nos limpia nos restaura si tú sentiste en este tiempo que hemos tenido tú sentiste el toque de Dios yo te invito a orar en esta noche yo te invito a pedirle a Dios que te ayude haz esta oración si tú decidiste entregarle a él tu carga conocerle acercarte a él si hay algún descarriado allí que haya sentido reconciliarse con su amado padre ese es el momento yo te presento cada vida si alguna vida quiere aceptarte allí donde está que repite esta oración padre amado aquí estoy me entrego a ti en esta hora inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás ayúdame